Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a imparable.tv una vez más, aquí dándoles la bienvenida a una nueva serie de videos para poder fortalecer las bases, incluso recapitular y meternos más en profundidad de este tema maravilloso que es la ganancia de masa muscular, de la forma más simple, desarrollando para ustedes aquí, para que todos entiendan las personas novatas, porque cada vez más personas, chicos y chicas, pues están interesándose por el entrenamiento de pesas y probablemente no tengan el conocimiento exacto y vayan de repente al escalón más lejos y no empiecen desde las bases, ¿verdad? Y pues algún día tendrán que volver a las bases a empezar todo desde cero porque han hecho algo mal, por no fortalecer y aprender al comienzo la razón por la cual hacemos las cosas, ¿cierto? Entonces, a continuación tenemos aquí un tema muy importante que es la ganancia de masa muscular, tenemos aquí los requerimientos para ganar masa muscular que muchas personas no saben. Yo sé que es el tema más buscado, ¿no? De ganar masa muscular, cómo hacer, cómo ganar masa muscular, en qué me debo enfocar, consejos, etcétera. Pero es muy importante que sepan esto. Tú, amigo, probablemente ya sepas este tema. Si es que no te interesa o quieres simplemente fortalecer las bases, te pido que lo veas. Si no, pues tranquilamente sigue con tu entrenamiento. Pero este video es muy importante que le vean los principiantes, sobre todo, para que fortalezcan las bases y recuerden cosas importantes. Tenemos aquí los requerimientos de masa muscular que he dibujado para ustedes. Discúlpenme por los dibujos. Soy más o menos ahí un chico del cual dibuja como un niño, ¿no es cierto? Pero bueno, chicos, vamos aquí. Tenemos varias secciones en el pizarrón y quiero que ustedes probablemente vayamos conmigo por partes, ¿no es cierto? Tenemos aquí tres columnas muy importantes en las cuales yo he clasificado lo que es los requerimientos de masa muscular. Y va a ser la primera parte de este video. Tenemos aquí el... Y muchos sabemos, ¿no es cierto? Que para tener un crecimiento muscular, la ganancia de masa muscular, el crecimiento, todos queremos tener un cuerpo musculoso definido, ¿verdad? Pues consiste en dos términos. Una respuesta adaptativa. ¿A qué me refiero con esto? Es que tu cuerpo tiene que irse adaptando a nuevos retos, a nuevos desafíos. Si tu cuerpo tú lo haces perezoso y no le das nuevos desafíos, una nueva demanda para que crezca, pues no va a llegar a ningún lado y se va a quedar en lo mismo, ¿verdad? Es como cuestiones de la vida, el emprendimiento. Si tú quieres comprarte un coche de lujo o un coche cualquiera, tú no tienes dinero, vas a trabajar, estás dando esa demanda, estás obteniendo ingresos, puedes comprarte el coche. Lo mismo es con la ganancia de masa muscular. Pues tienes que darle a tu cuerpo esa señal, esa guía para que pueda llegar a los requerimientos exactos que tú quieres de ganancia de masa muscular, ¿verdad? Entonces vamos acá. Tenemos aquí la respuesta adaptativa, ¿verdad? Que tu cuerpo, vamos a desarrollar el tema en varios desgloses aquí abajo. Tenemos aquí dos cosas muy importantes y dos términos los cuales van a jugar un papel muy importante en la ganancia de masa muscular. El aviso y el suministro, ¿verdad? Entonces a tu cuerpo tienes que darle una señal tú, ponerle un escenario en el cual tenga esa señal para ganar masa muscular y una vez que obtenga esa señal pues darle el suministro adecuado. Te pongo un ejemplo, es como un coche. Tú estás manejando tu coche y cuando ya estás bajo de gasolina pues se activa la señal en el tablero, ¿verdad? Esa señal de gasolina. Se activa de color rojo o de color anaranjado que tienes que cargar tu carro de gasolina. Entonces, ¿qué pasa si tú no descargas tu carro de gasolina? Ya te dio la señal pues no va a andar, se va a quedar estancado y ya no te va a trabajar. Sin embargo, si tú vas a darle ese suministro a tu coche de gasolina pues va a volver el coche más fuerte y va a arrancar y va a seguir andando. Lo mismo con tu cuerpo. Él obviamente te da un aviso, tú le das un aviso a tu cuerpo para que crezca y obviamente tienes que darle el suministro. ¿A qué me refiero con el aviso? Pues sabemos que el aviso, la señal son sinónimos pues es el entrenamiento de pesas, la demanda que tú le das a tu cuerpo, ¿no? El desgarre, el daño muscular, como así decirlo mejor. Entonces, esa es la señal. ¿Y el suministro qué va a hacer? Alimentación, la energía, el balance energético que tú le des a tu cuerpo de una forma ideal acorde con tus objetivos. Entonces, este es el suministro exacto, chicos, ¿sí? Ahora, tenemos aquí y puse un icono, ¿cierto? Espero que no se ofendan las personas que son vegetarianas. Puse una pechuga de pollo, sin embargo, el suministro solo es un logo, un icono que puse ahí, pero el suministro son los alimentos y la comida. Ahora, tenemos aquí que estos, si tú le das la señal adecuada, con el plan de entrenamiento bien elaborado, bien construido, con una frecuencia exacta de entrenamiento, pues tú vas a obtener una ganancia de masa muscular garantizada. Todos. Ya sea la persona que tenga mala genética, la persona que no tenga, por ejemplo, que no puede ir al gimnasio muchas veces, pero su plan está bien organizado, pero si tiene el suministro adecuado, se alimenta adecuadamente conforme a su meta, pues va a tener un proceso 100% garantizado. Cualquiera que hace tu meta, ganar dos libras de músculo en un año, una libra de músculo al año, cinco kilos de músculo al año, estos dos términos siempre estarán ahí y no van a desaparecer. Sin señal, no va a haber ese crecimiento muscular. Sin el suministro, peor aún. O sólo con la señal, pero sin el suministro, tampoco va a haber un crecimiento pobre, incluso perdida de tiempo. O sólo con el suministro y sin señal, sin entrenamiento, pues no vas a desarrollar masa muscular. Tu cuerpo no va a tener esa demanda para seguir esa tensión, ese aumento de tensión que vamos a ver acá más adelante para aumentar masa muscular. Entonces, teniendo en claro que nuestro proceso tiene que haber aviso y suministro. Y 100% tendremos un cuerpo definido, como nuestro amigo aquí que le he puesto Kevin, por ejemplo. Tenemos aquí el siguiente, el aviso. En este vídeo nos vamos a enfocar principalmente en el aviso, que es la señal. Lo que te explica de tu coche, ¿verdad? De que tu coche está andando y te da la señal de que, por favor, cárgame el suministro, le das gasolina y sigue andando. ¿Y por qué te explico? ¿Y por qué tu coche te pidió la señal? Porque le estuviste andando, le hiciste trabajar a tu coche y por ende te dio la señal y tú le dices el suministro. Lo mismo con nuestro cuerpo. Tú a tu cuerpo le vas al gimnasio, le sacas del aire, porque tu cuerpo es una máquina, es como un coche, le sacas del aire y te va a pedir la señal. Y se va a prender la señal, la cual es, obviamente, gracias al entrenamiento, vamos al suministro, que es la alimentación. ¿Sí? Ahora estamos aquí con la señal, que se divide en tres categorías muy importantes, que lo he puesto por preferencias y también por cuál es la más importante. Tenemos aquí sobrecarga de tensión progresiva, que es la carga, cuánto peso vas levantando, cuán fuerte tú te haces, cuánta tensión le das a tus músculos, a tu cuerpo en cada entrenamiento. Y tenemos aquí el estrés metabólico, que es importantísimo. Tenemos aquí el daño muscular. Estos tres dan la señal a tu cuerpo, provocan la señal, provocan esa señal que queremos que tu cuerpo se active y empiece a luchar por ganar masa muscular y a saber que tú le estás indicando que es hora de aumentar masa muscular. Tenemos aquí tres desglos. Entonces, póngase en un escenario. ¿Qué pasa si nuestro amigo Kevin, por ejemplo, la semana 1, la semana 2 o la semana 3? O pongámosle un año, primer año, segundo año y tercer año de entrenamiento. Solo levanta 20 kilos por 7 repeticiones y por 3 series. 20 kilos por 7 en la semana 1, semana 2, semana 3, incluso año 1, año 2, año 3, exagerando un poco. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes creen que va a crecer si nuestro amigo Kevin no le está dando una señal extra de carga de tensión progresiva a nuestro cuerpo? ¿Creen que va a crecer su cuerpo? No. Se va a quedar en la misma cuestión, porque su cuerpo ya se ha adaptado a realizar 20 kilos por 7, 7, 7. Es hora de dar más. Entonces, muchos de ustedes tal vez estén en este escenario de que no crecen porque simplemente no están dando esa sobrecarga de tensión progresiva a su cuerpo. Continuamos acá en el otro escenario de una persona que hace bien las cosas. Por ejemplo, en la semana 1, 20 kilos por 8 repeticiones. Lo hizo muy bien. En la semana 2, 20 kilos por 9 repeticiones. Y en la semana 3, 20 kilos por 10 repeticiones. ¿Qué pasó? Pues sí, aquí hubo una señal, una señal de sobrecarga de tensión progresiva, porque nuestro amigo se hizo mucho más fuerte haciendo una repetición con el mismo peso. Entonces, obviamente se hizo mucho, mucho más fuerte. Entonces, obviamente estos dos escenarios también dependerán de qué nivel tú estés. Pongamos una persona avanzada con una persona novata que está empezando en esto. Un novato, un principiante va a tener un progreso de fuerza mucho más rápido por lo novato que es. Tienen son anabólicos de forma increíble. Construyen masa muscular más rápido que una persona avanzada. Tenemos aquí la barrita de progreso más que un avanzado, que un progreso va a ser mucho más pobre en estos tres aspectos que un novato. Y tenemos que saber eso muy bien, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta estos aspectos, sobrecarga, estrés y daño muscular, que son muy importantes. La más importante es la sobrecarga de tensión, porque sin esa no existen estas dos, ¿verdad? Si es que tú no aumentas sobrecarga de tensión, la tensión progresiva, la carga progresiva en tus entrenamientos, no va a haber un daño muscular y no va a haber un estrés metabólico en tus entrenamientos. Es obvio, ¿no es cierto? Ahora, vamos acá. Tenemos el progreso. ¿Cuál es el esquema del progreso? Muchos sabrán, conocen muchísimos esquemas de progreso de la periodización que hemos hablado en videos de Paralela.tv. Pero, tenemos aquí cinco aspectos muy importantes que describen el progreso en lo que tenemos que hacer. Las cosas, las tareas a realizar. Tenemos aquí más peso levantado. Es un progreso, en un esquema de progreso. Puede ser, por ejemplo, si levantas más peso, más número de repeticiones en dicho peso, como aquí, nuestro amigo 20, 8, 9, 10 hizo más. Repeticiones con este peso es una carga progresiva. Es un progreso, es un esquema de progreso. Tenemos aquí más el número de series. Aumentamos el volumen de entrenamiento. Por ejemplo, si una persona hizo tres series con 20 kilos por ocho repeticiones y en la próxima sesión hizo cuatro series, pues se hizo, es carga progresiva. Es otra técnica de aumentar el número de series, el volumen, conforme a tu nivel. Tenemos aquí más la cantidad de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Es que si tú estás descansando en un ejercicio compuesto y preso de banca unos cuatro minutos, la siguiente sesión puedes descansar tres minutos y medio. Y si levantas el mismo peso, pues es carga progresiva. Porque descansaste menos y levantaste el mismo peso. Me explico. Y tenemos más dificultad del ejercicio. En este caso, también es un sinónimo de carga, de esquema de progresión. Tú, por ejemplo, puedes ponerte retos. Hacer la sentadilla profunda. Obviamente va a ser un poco más difícil. Con barra baja. Son modificaciones de ejercicios, retos, dificultad del ejercicio para que tú progreses. También es un sinónimo de progreso. Es un esquema de progreso. Sí, señor. Exactamente. Como el press de banca. Puedes hacer un poco más difícil con el leg drive o sin leg drive con las piernas de arriba porque ahí ya no tienes la fuerza del empuje de las piernas. Hay muchísimas variaciones de ejercicios para hacerlo mucho más difícil. Ejemplo exacto. Las dominadas, por ejemplo, cuando ya tienes una adaptación y puedes hacer repeticiones 10 con el peso de tu cuerpo, te pones un lastre. Haces un disco y eso es un esquema de dificultad del ejercicio aumentado. Es carga progresiva. Sí. Entonces tenemos aquí la rutina, un esquema como se desglose. En cualquier rutina van a haber ejercicios ordenados que tú tienes que hacer. En cada ejercicio van a haber esquema de repeticiones, series, etcétera. Entonces tenemos aquí nuestro objetivo en cada rutina, chicos y chicas, es cumplir con las series y las repeticiones. Es obvio, ¿no es cierto? Es nuestra tarea. Entonces tenemos que después de que hayamos cumplido las series y repeticiones dadas, tenemos que aumentar, es decir, todo esto, darle la señal a nuestro cuerpo que tiene que crecer con más demanda incrementando el peso del 1 al 5% del levantamiento anterior. Esto quiere decir que si nuestro amigo levantó 20 kilos por 8 repeticiones en una semana, va a tener que aumentar el 2, el 3%. Yo recomiendo lo más poco posible en el gimnasio. Entonces va a realizar, por ejemplo, veamos aquí un esquema. En el press de banco, un ejercicio press de banca. 3 series por 8 repeticiones es la tarea de nuestro amigo Kevin. Entonces hacemos serie 1, 20 por 8. Él hizo sin problema. Serie 2, 20 por 8. Serie 3, 20 por 8. Entonces aquí fue un éxito. Esta distribución de series fue un éxito. Él lo logró. ¿Qué va a hacer? La siguiente tarea. La próxima semana va a dar el aviso a su cuerpo con sobrecarga de tensión progresiva a que haga 22 por 8, 22 por 8, 22 por 8. Aumentó el peso. 5 libras o 2.5 kilos. En este caso 22 kilos aumentó del 1 al 5% de lo que levantó aquí y prácticamente hizo 8, 8, 8. Progresó. Dio la demanda al cuerpo y obviamente va a crecer. Como les dije, este progreso no va a ser definitivo y no va a ser simplemente suave y no va a ser lineal. Va a haber estancamientos. Y esto también depende de tu nivel. Como dije, una persona novata va a progresar mucho más rápido y más efectivo que una persona avanzada. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí otro esquema de repeticiones. Por ejemplo, tenemos la serie 1, 22 por 8. Y muchas personas... Puede que los novatos experimenten este esquema. Todo lineal. Rapidísimo aumentan de fuerza. Pero una persona más avanzada va a experimentar esto. Por ejemplo, serie 1, 22 por 8. Cuando ya progresó, ¿no es cierto? Serie 2, 22 por 7. Y serie 3, 22 por 6. No alcanzó a hacer el esquema que le pedimos. Pero realmente no falló. Lo logró. Entonces, la próxima sesión que vamos a hacer, vamos a aumentar repeticiones. Con el mismo peso nos quedamos. 22, 22, 22 por... Tal vez saque 8, 8, 7. Y la próxima sesión va a ser 22 por 8, 8, 8. ¿Sí? Es muy fácil. Es muy, muy fácil esto de la carga progresiva. Pero la cuestión es que tú vayas dando esa demanda, ese aviso, esa señal a tu cuerpo de que tiene que crecer. Es como el auto. Tú le andas a tu carro muchos kilómetros, le estás sacando el aire, le das la señal para que se acabe la gasolina y que te pida eso, le das el suministro y sigue adelante. Lo mismo es con tu cuerpo. Al entrenar, tú le pides, le prendes esa señal para que crezca, para que tenga más retos, para que tenga un daño muscular mucho más difícil, para que interrumpa la homeostasis, la estabilidad y siga creciendo con el estrés metabólico en estos entrenamientos. Prácticamente eso es todo el esquema de los requerimientos de masa muscular que hemos visto en este capítulo que es el aviso a la señal. Es lo más importante. ¿Y tú? ¿Estás dando la señal a tu cuerpo indicada? ¿Estás dando ese aviso, ese estrés metabólico a cada entrenamiento? Pregúntate a ti mismo. Muchas gracias chicos y chicas por asistir a este video. Espero que les haya gustado. Una información muy, pero muy completa para todos ustedes. Cualquier pregunta que tengan, déjala en abajo en la sección de comentarios. Es una serie de videos que la vamos a compartir de vez en cuando. De igual forma, recuerden que ya estoy a punto de abrir las puertas a la zona imparable. Ya estamos los cupos abiertos. Nos quedan unas 5 personas de los que reservaron los cupos. Si te interesa, te suscribes acá abajo, te dejo el link y reservas tu cupo, ¿no es cierto? Entonces chicos, a estudiar este tema, por favor. Es muy importante. En la próxima sesión vamos a ver lo que es el suministro, la nutrición. Cómo complementar con tu progreso, ¿sí? Me despido chicos y chicas. En el próximo video nos vemos. Y muchas gracias por asistir. Y ya sabes cuál es la frase. Mantente en forma. Pucha Kevin. Kevin es más fuerte que yo. Tú amigo imparable, que me miras cada semana en mis videos. Dios, vive la vida de manera única y aprecia cada segundo. Haz que las oportunidades pasen tomando acción en tu vida. Recuerda que en todo esto no hay suerte. Es cuestión de tomar acción. Siempre, pero siempre cree en ti mismo y en tus sueños. No seas celoso. Más bien, siéntete inspirado. Cuando estés hablando con alguien, escúchale con mucho cuidado y atención. Como si fuese la última vez que escucharía su voz. Gracias. Gracias.